Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Es un placer darles la más cordial bienvenida a Radio INAH. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con la presencia de las siguientes personas. Edita Paricio Martínez, promotora del rescate de las lenguas maternas. La señora Cristina Aguilar Rojas, la señora Victoria Aguilar Rojas. Ellas son tejedoras del pueblo de Tlaxiaco. Así como Daniel Santos Hipólito, arqueólogo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Muchísimas gracias por su tiempo. El tema de hoy es Seis Monos, la vestimenta prehispánica mixteca. Y para comenzar, me gustaría mucho que nos pusieras en contexto mi estimado arqueólogo Daniel Santos Hipólito en torno al proyecto que engloba este trabajo que involucra a muchas personas. ¿Qué es la arqueología experimental? ¿Qué es el recreacionismo? Tengo entendido que esos son los términos correctos. Así es. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Sí, efectivamente, para los radioescuchas y para todas las personas que nos están escuchando, me gustaría hablar de cómo es que inició este proyecto. Este proyecto inició, pues, más o menos por ahí del 2017, 2018. Tiene como antecedente un proyecto que se había realizado en el cual se hizo la réplica de aproximadamente unas 60 armas mixtecas, partiendo del análisis iconográfico de los códices. Entonces, posteriormente, bueno, nos dimos a la tarea de recrear ahora, de, pues, hacer ahora la reconstrucción de un atavío prehispánico, en este caso igual, bueno, de la misma región, de la región mixteca. Y para ello, igual, me dio la tarea de buscar dentro de los códices. A mí me interesaba más esta parte de la mujer. Hoy en día está muy en boga este tema y a mí me pareció muy importante, pues, ir hacia el pasado, ir buscando en el pasado y ver si dentro de la región prehispónico de Mesoamérica, por así decirlo, pues, teníamos igual presencia de mujeres importantes, de mujeres que, pues, vaya, hayan tenido como que esta connotación política o militar importante en la región. Bueno, yo ya había trabajado anteriormente en la mixteca, había realizado algunos recorridos de superficie, entonces, bueno, conocía más o menos lo que era el entorno geográfico. Mi familia paterna también es de esta región, del pueblo de Chalcatongo, un pueblo que, por cierto, es muy importante dentro de la historiografía de los que aparecen los códices mixtecos, porque, bueno, vamos a ver que va a ser sede de lugares o de eventos muy, muy históricos, muy importantes. Entonces, volviendo un poco al punto, a mí me interesaba como que esta parte sea, qué dentro del mundo mesoamericano podíamos encontrar para ver el papel del que jugaba la mujer. Si nos vamos a otras regiones, por ejemplo, en la región del altiplano central, en los mexicas, por ejemplo, el pueblo mexica, sí, ahí podemos ver que la parte masculina es la que siempre está predominando en lo que respecta a la cuestión política, la nobleza, por ejemplo. Y, bueno, continuando con la búsqueda de información, en la zona mixteca me pareció muy, muy interesante, porque aquí tenemos la presencia de las dos figuras, de la figura masculina y de la figura femenina. Esto igual, ya revisándolo bien, con detenimiento, quizás se remita un poco a la propia historia de la región, porque si analizamos el códice Vindobonensis, por ejemplo, ahí podemos ver que fue una pareja creadora, la que originó el mundo, la que originaron los dioses, entonces, que hay dioses masculinos, que hay dioses femeninos, etcétera. Entonces, quizá por eso es que en la región mixteca vamos a tener el papel de la mujer a nivel político y militar, pues, igual equiparado al del hombre, y tan es así que, bueno, vamos a ver que en las alianzas matrimoniales siempre va a estar presente una casa dinástica, la del hombre y la de la mujer, y juntos, al momento de tener este enlace matrimonial, van a generar lo que es un nuevo gobierno, un yuguiteyu, que es como se conoce en la lengua mixteca antigua, que significa literalmente una nación. Sí, y bueno, ya que teníamos eso presente, empecé a revisar más información, y fue que ahí quedé con la historia de este personaje, que es la princesa Seismono, Ketchkemil de serpiente, primero va a ser Ketchkemil de serpiente. Es un personaje muy, muy importante dentro de la historia de la región mixteca, porque no solamente va a provenir de un linaje, pues, muy, muy, muy trascendental, muy vital, sino que además sus eventos históricos o los sucesos en los cuales ella está desenvolviéndose van a tener un eco a lo largo de toda la historia de la región mixteca. Tanto lo que es la historia de Seismono y la historia de Ocho Venado, el famoso conquistador Ocho Venado, Garra de Jaguar, van a ser los dos personajes principales dentro de la historiografía de la región. Entonces, pues, una parte importante de la investigación, ya concretándonos en este personaje, fue entender un poco el contexto. ¿Quién era? ¿Dónde había nacido? ¿Quiénes habían sido sus padres? ¿De qué años a qué años vivió? ¿Cómo fue que murió? ¿Su descendencia? Esto para conocer más acerca del personaje. Y de ahí, pues, ya nos vamos a lo particular, que en este caso fue, pues, ver cuáles eran las características de la vestimenta o cuáles eran los principales atributos diagnósticos que tenía la indumentaria. Y ahí, pues, haciendo el análisis iconográfico, pudimos ver que, bueno, el personaje tenía, pues, un tocado en la cabeza que consiste en esta especie de, posiblemente, pues, listones o cordones anudados a la cabeza, tenía lo que eran las orejeras, tenía lo que es el quechkemil, emblemático, tenía lo que es el huipil, la falda, y algo que cuando estuvimos montando ya el traje como tal, vimos que era muy importante, pero que no aparece lo que es el sujetador de la cintura. Debe haber sido muy importante. ¿Qué te parece, Daniel? Si nos das, o sea, vamos por partes porque es mucha información y están nuestras invitadas también, quienes nos pueden hablar e ilustrar en torno a el momento actual también y cómo esta historia de largo aliento tiene una repercusión en el presente, ¿no? Porque no es solo, entiendo que no es solo una mixteca, sino son varias mixtecas y esto engloba también distintas circunstancias, no solo ambientales, climatológicas, culturales inclusive, ¿no? Y me encantaría preguntarle a Edith Aparicio su punto de vista en torno a cómo ha colaborado en este proyecto y cómo la mujer actual en la mixteca pues está trabajando en otros ámbitos y ganando otros espacios. Edith, te pido que abras tu micrófono, por favor. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Para mí es un gusto saludarlos desde la bella, heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Se dio la oportunidad de conocer al arqueólogo Daniel Santos Hipólito. Me hace la invitación para ser parte de toda esta historia, de todo este simbolismo y del poder que tiene pues el poder realizar pues toda la historia, toda la parte que antecede a un traje. Nosotros le llamamos Wipil actualmente, el Kexke Maní, pero no solamente se trata de eso, este proyecto. Desde el momento que tuve la oportunidad de conocer cuál era el objetivo y que pues principalmente era la divulgación científica, un trabajo que realmente está basado en una parte histórica real sobre el empoderamiento de la mujer mixteca. Como actualmente todo proceso de las mujeres emprendedoras, de mujeres que juegan un rol importante dentro de la sociedad, anteriormente también existían estas mujeres, no solamente era el tema de la mujer tenía que estar formando un hogar, una hoguera, y el hombre o el masculino tenía que salir a la guerra o tenía que hacer la caza de animales y llevar esto pues a su, valga la redundancia, a sus hogares. Lo plasma diferente en esta historia y que ha sido por muchos años más en nuestro territorio mixteco donde las mujeres han sido parte de la historia de guerras, han sido parte de la historia del rescate de comunidades, de pueblos, de lugares con gran importancia tanto económico como comercial y muchas de estas mujeres tenían que entrar a la parte, quizá no es correcto decirlo, pero una lucha constante con la sociedad para poder hacer la construcción de un entorno de poderíos, un entorno donde no solamente se trataba de tener a un pueblo pues sin hambre, se trataba también de tener un pueblo fuera del alcance de quizá imperios que querían guarnarlos, que quería esta mujer mantenerlo, mantener a su familia fuera de estas grandes guerras y de esa manera nosotros no nos o tenemos esta semblanza actual de que la mujer no solamente tiene parte de la historia por ser la fundadora de sus hogares o de sus hijos, sino es la parte, la esencia, el pilar de esta historia a la cual ahora México tiene podríamos decir pues tanta cultura, tanta diversidad, tanta variedad de lenguas indígenas maternas en donde decimos que el rol de las mujeres es de suma importancia porque somos parte de esta sociedad, entonces parte de este proyecto a mí me llamó la atención principal por esto, por el empoderamiento de la mujer y en este caso de la mujer mixteca y lo hacemos claro desde la parte de la indumentaria de las manos artesanas que pues yo quiero agradecerle mucho también a Cristina y a Victoria porque fueron quienes le dieron vida a toda esta parte que lograron concentrar que se logró hacer un gran estudio y que mucho orgullo yo lo porté. Muchas gracias, evidentemente el papel de la mujer es importantísimo y se le define a cada momento y qué bueno que están con nosotros Cristina y Victoria Aguilar Rojas porque son tejedoras del pueblo de Tlaxiaco y ya que estamos hablando de vestuarios que tan importantes son de distintas maneras pero en lo simbólico también quisiera preguntarle Cristina bueno usted estos estos huipiles que usted sabe hacer los aprendió de niña se los enseñó su madre su abuela cuéntenos algo por favor y buenas tardes mi nombre es Cristina Ana Aguilar Rojas este esta vestuaria que ocupamos este mi mamá este su mamá de ella le enseñó a ella y ella a nosotros y por ejemplo este pues sí cuesta para aprender porque pues yo de niña aprendí pero después pues ya no este quise que este que perdiera este este traje que que ocupamos en el pueblo que se llama San Tomás Ocotepec y este por eso este pues aprendí poco a poquito a este empezar otra vez porque pues este esta ropa es la que ocupamos para fiesta cuando hay fiesta cuando hay este de casamiento de bautizo se ocupa esta ropa y ya se había perdido el costumbre pero este ahorita no porque ya empezaron otra vez y yo hablo este lengua este que pues así como de niña pues y así lengua mixteca pues que es este que hablamos hasta ahorita sigo hablando con mi mamá así y este pues es un poco difícil pero si se aprende poco a poquito y pues eso es lo que estamos haciendo que la ropa de allá pues sí pues para mí luce mucho pues claro que sí me escuchan ustedes perdón sí ah que bueno y su hermana que nos dice quisieras añadir algo por favor buenas tardes sí nosotros sí me da mucho gusto que nos hayan invitado también de conocer al teólogo Daniel y nos invitó y entonces estamos muy orgullosas de nosotras y de nuestro pueblo porque pues de nuestra historia y nuestra cultura queremos que pues que se conozca más a otros lados y que también que nuestra tradición siga y también que a ver si pues seguimos nos invitan para que vayamos conociendo también que nos reconozcan como sociedad y origen origen también y eso es todo gracias pues gracias a usted por su palabra por supuesto bueno pues importante sin duda este rescate de quienes somos en la figura de una mujer que vivió según tengo entendido Daniel Santos en el año mil sesenta y ocho después de Cristo aproximadamente una guerrera mixteca una mujer cuya historia pues se has encontrado en un códice esto es correcto que nos cuentas así es efectivamente pues de acuerdo a la información histórica sabemos que este personaje va a vivir que es el año mil sesenta y ocho al mil ciento uno que es cuando ella muere sacrificada sabemos también que este personaje lo que es seis mono bueno era gobernante de Jaltepec Jaltepec es una región que hoy actualmente está en la mixteca alta si se han hecho por ejemplo algunos algunas investigaciones y se ha encontrado que el asentamiento prehispánico estaba en lo que es la parte una elevación cercana a la actual comunidad como es muy común encontrarlo en esta región en donde bueno la mayoría de los asentamientos prehispánicos para la época prehispánica están en elevaciones si y sabemos también que bueno dada la importancia política que tenía seis mono que chiquemil primero de serpiente y después de guerra pues muchos personajes históricos se van a acercar a ella para tener una alianza matrimonial hay que recordar un poco aquí voy a hacer un breve paréntesis de que en la época mixteca en la época prehispánica perdón si particularmente en la región mixteca se daba mucho esta parte de las alianzas matrimoniales dentro de lo que era la nobleza vamos a tener a los gobernantes a la nobleza y a la gente del común que es como aparece referido en las fuentes los gobernantes iban a ser llamados y ya o y ya por ejemplo hoy en algunas variantes que usamos para decir la palabra santo o dios y ya los to'o o los nobles era la nobleza y los ñandai que va a ser la gente del común así es como viene en el mixteco antiguo del siglo dieciséis ahora bien dentro de este aspecto los gobernantes al tener alianzas matrimoniales con otras personas de su mismo nivel político bueno iban a conformar nuevos señoríos y por lo tanto pues iban a ir acrecentando recursos económicos seis monos muy importante en varios aspectos el detalle bueno es que muchos de los otros gobernantes que había en las ciudades aledañas en los pueblos aledaños no van a reconocer como este poder se va a liberar una guerra en la cual el padre de seis monos pues va a depender del señorío en lo que ya va creciendo pero durante todo este tiempo ella va a tener una educación también por parte de los sacerdotes que bueno le van a ir inculcando pues todas las herramientas sociales que se requiere para una gobernante en lo que respecta a la cuestión ideológica religiosa política y pues por qué no también la parte militar también sabemos que en algún momento de la vida de este personaje este se va a acercar a ella otro igual otro protagonista muy muy importante que va a ser el famoso ocho venado garra de jaguar ocho venado pertenecía a la nobleza o sea él no era un niña no era un gobernante sino era un to'o y si los to'o querían alcanzar igual el mismo poder o el mismo prestigio solo pueden hacerlo de dos maneras uno era mediante la guerra y el otro era mediante las alianzas matrimoniales con estos personajes clave que es con esos personajes que le iban a permitir obtener ese poder político que ellos deseaban sabemos por el códice selden que es el que narra la vida de este personaje el códice colombino el códice nutal también que en algún momento ellos dos seis mono y ocho venado van a acudir con una diosa la diosa nueve yerma la diosa que cuañe para pedir para solicitarle esta diosa era como una especie de oráculo y cuando los gobernantes necesitaban un consejo acudían a ella para ver qué era lo que les podía dar qué era lo que les podía recomendar entonces se sabe por el códice selden que cuando ellos acuden la diosa nueve yerma lo que va a hacer es decirle a seis mono que ella se tiene que casar con otro hombre once viento y a ocho venado lo va a mandar a la región de tutupec en la costa en la mixteca de la costa a que realice una serie de conquistas a que cree un nuevo señoríos etcétera y de esa manera bueno la vida de los personajes se va a separar se va a volver a reunir aquí a casi al final de sus vidas en una en un suceso muy trágico que viene marcado ahí también sabemos que pues en algún momento cuando ya la diosa da esta indicación a seis mono ella va a ir con su comitiva nupcial a encontrarse con su nuevo esposo y también ahí vamos a ver que en un momento de este viaje dos personajes se van a aparecer a ella que va a ser ese lagartija y tres lagarto en los códices podemos ver que estos personajes tienen una vírula que es como una especie de voluta un roleo que sale de la boca de las personas que significa que están hablando pero en particular la de los dos aparte de tener ese símbolo también tiene una serie de cuchillos seis mono lo va a interpretar esto como una amenaza así que va a regresar con la diosa la diosa nueve hierba y ella es la que le va a recomendar que realice la guerra realiza lo que es la guerra captura a estos personajes los sacrifica y gracias a esa hazaña militar es que ahora ya no va a ser llamada como seis mono que chica mil de serpiente sino seis mono que chica mil de guerra y podemos ver incluso por ejemplo en el códice celda en el lámina 8 como es que durante una ceremonia ella le quitan esta investidura y le van a colocar el nuevo que chica mil hay un dato muy importante porque de acuerdo a los códices la edad que ella tenía cuando sucede todo esto estamos hablando que era de 16 años un dato que a mí me parece muy importante porque nos habla un poco acerca de pues cuál era la movilidad cuál era el dinamismo social que había que a tan temprana edad bueno pues ya tenían pues responsabilidades muy 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 fuertes responsabilidades que bueno hoy contrastan totalmente con las sociedades contemporáneas en las cuales bueno lógicamente hay otro tipo de actividades hay otro esquema tecnológico etcétera pero lo importante que hay que rescatar es esto que a esta edad bueno pues ella está llevando a cabo actividades muy muy importantes claro la conquista vino a trastocar todo tal vez mi estimado Daniel Santos pero es el papel de las mujeres actualmente no sé qué qué opine Edita Paricio de conquistar reconquistar esa posición de guerreras Edith la importancia aquí aquí viene esta parte que yo comentaba hace un rato la importancia de la mujer desde el momento que se vuelve no sólo el pilar de una familia se vuelve el pilar de toda una sociedad tiene que realizar varias transformaciones dentro de su vida dentro de su rol tiene que dejar de ser quizá y me reflejo como mujer en actualidad tienes que dejar esos miedos tienes que dejar esas creencias para poder adaptarte a lo social y poder pues hacer lo que tú creas correcto dentro de la historia pues es obvio que ella tuvo que realizar transformaciones para el beneficio no sólo de ella sino de su pueblo y poder verse como una mujer fuerte y realizar este pues el rescate de tanta pues de este caso tantas en su momento tantas tierras tantos lugares tanta cultura tanto poderío reinado y que ahora se ve reflejado pues dentro de esta historia claro y una historia que me imagino que tiene una gran complicación hacer estos estudios desde el punto de vista de lo textil Daniel de una un material que pues no permanece que es difícil de rescatar o que nos dices ahí en ese sentido claro que sí desde ese punto de vista si fue algo un proceso muy laborioso porque como bien sabemos la mayoría de los textiles pues no se encuentran en contexto arqueológico son muy contados los que podemos encontrar en contexto arqueológico porque son materiales perecederos lo que es la la madera por ejemplo el algodón las fibras vegetales todas estas obviamente se van a degradar sin embargo lo que sí tenemos son lo que nosotros llamamos como fuentes etnográficas es decir todavía hay muchas comunidades y todavía hay sitios en los cuales se siguen manufacturando estas prendas pero lógicamente con nuevos símbolos pues bordados en ellas nuevos elementos que ya van más acorde con pues la forma de ver el mundo moderno sin dejar a un lado todavía todas estas raíces y todas estas antecedentes históricos para nosotros fue todo un reto porque en primer lugar fue ya que habíamos entendido que era lo que usaba el personaje la parte de la reconstrucción sí fue todo un reto porque pues era ver cuáles eran los tamaños que había en la época comenzamos también a revisar bibliografía en la cual pues se ha escrito acerca de el tamaño que tenían las prendas tanto en la época prehispánica como en la actualidad ahí pudimos observar que por ejemplo lo que respecta a algunas prendas bueno estas se usan todavía en algunas partes de México y Centroamérica y que tienen una reminiscencia pues desde época prehispánica y también nos parece muy interesante porque por ejemplo el quechiquemil todavía se utiliza en algunas regiones por ejemplo lo que son la región de Nayarit la región huasteca por ejemplo las mujeres es el emblema si nosotros revisamos información y buscamos lo que representa ser una mujer huasteca por ejemplo nos aparece la mujer huasteca con el típico pues traje que incluye lo que es el quechiquemil en la región todavía algunas regiones de Centroamérica como Guatemala por ejemplo igual hay algunas mujeres que todavía siguen usando lo que es la prenda entonces se sigue utilizando en la región oaxaqueña ya no en la región oaxaqueña ya es más común encontrar lo que son solamente el puro huipil con la falda obviamente pues tienen una riqueza cultural muy impresionante hablemos por ejemplo de la zona triqui en donde bueno cada una de estas prendas pues tiene que es un simbolismo para familias o para generaciones entonces algo muy similar debió haber sido en la época mesoamericana y yo creo que aquí el trabajo de pues las señoras Victoria y Cristina fue trascendental porque pudimos observar que estas prendas que el trabajo en la época mesoamericana en la época parahispánica era especializado y cuando me refiero a especializado quiere decir que las actividades que hacían las mujeres en este caso tejer en este caso pues tienen domésticas estaban bien marcadas tan es así que bueno cuando nosotros cuando mi compañero José Antonio y yo intentamos como hacer la reconstrucción no no lográbamos obtener lo que buscábamos no lográbamos tener lo que eran las medidas entonces ya cuando pasamos con con las señoras Cristina y Victoria bueno ellas van a darle lo que es el toque primordial y van a sacar adelante lo que convertirlo en realidad mi estimado Daniel oye pero qué bueno que mencionas a José Antonio Casanova que se encuentra con nosotros también porque ha estado entrando y saliendo estas cuestiones del internet que conocemos todo y nos complican pero no nos imposibilitan la comunicación lo cual nos parece muy importante así que además de la señora Cristina Aguilar Rojas Victoria Aguilar Rojas de Edita Paricio de Daniel Santos está con nosotros también José Antonio Casanova y conoces bueno conoces bien José Antonio cuál es este proyecto importante que tiene que ver con la mujer prehispánica en esta región mixteca con estos materiales que son perecederos como los textiles con una historia particular que nos cuenta Daniel que es la de seis mono que es de que esquemetl de serpiente se convierte en un que esquemetl de guerra que resaltarías tú de todo esto del cual tú eres parte importante primero gracias y una por el internet porque cada rato pero mira el trabajo es de hace aproximadamente como dice Daniel del dos mil dieciocho y me invitó a un proyecto donde yo ya venía con más con otro tipo de experiencia anteriormente yo ya había elaborado material para otro tipo para un tipo de fotografía y Daniel me invitó para que colaborara en un proyecto de la mixteca y lo que se trató de hacer es una reinterpretación de cómo han sido los textiles y cómo han sido todo el material que ellos que se utilizan que utilizan en la época prehispánica lo que yo trato de hacer es una reinterpretación que el material no se no lo hemos no se encuentra ya no existe en la actualidad entonces trato de hacer reinterpretación de ese tipo de materiales dándole un aspecto simbólico al material que se trató que se estaba realizando y lo que tratamos traté de hacer fue un acercamiento a este tipo de materiales más que nada ya ah pues que interesante y aquí están bueno pues doña Cristina y Victoria Aguilar Rojas quienes con sus manos nos han dicho han pues convertido en realidad este proyecto una realidad tangible una realidad que podamos digamos que nos estimule la imaginación pero yo quería preguntarles a estas amables señoras si estos vestuarios estas vestimentas que ustedes tienen son iguales a los de otras comunidades cercanas o estas son tienen algunas cuestiones particulares en nuestro pueblo que se llama Santo Tomás o Potepel usamos este este traje hay otro pueblitos que se colientan con nosotros que son diferentes trajes cada pueblitos tiene diferentes trajes de vestiduras entonces vestimentas perdón y realizan pues diferentes trajes así así son los pueblitos figuras también diferentes figuras y se utilizan también en diferentes circunstancias me imagino no es lo mismo una vestimenta para una boda que para un funeral o si pues cuando es cuando es funeral casi siempre se pone adrebuto se usan así cuando vayan cuando van a enterrar a su difunto y usan vestimentas negras y pues ya así son cada pueblito tiene su tradición y sus creencias costumbres también pero díganme ustedes también este doña Cristina y doña Victoria este trabajo es muy laborioso cuánto tiempo le toma a una de ustedes o trabajan en equipo hacer tejer un huipil o una blusa o una falda o un refajo que nos dicen por ejemplo para hacer un huipil porque esto que traigo es una blusita y huipil es más largo y estos se toman pues de unos 25 para hacer un huipil pero para hacer una blusa unos 15 días sí porque como la figurita es diferente y hay que este ir este con los colores combinar los colores y formar la figura pues claro claro es muy laborioso pero el resultado es hermoso y es simbólico mi estimado Daniel Santos que que viene a continuación en esta investigación que sigue en este proyecto necesitamos saber más mucho más en torno a quienes fuimos y por supuesto quienes somos pero esto es muy importante en ese sentido y en rescatar algo tan básico para la equidad de nuestros pueblos como es la equidad de las mujeres por supuesto y saber que hubo momentos en la historia en las que esta equidad era bueno diferente pero tal vez más cercana al ideal que estamos buscando que nos dices Daniel bueno como bien lo comentas todavía tenemos pues bastantes ideas que tienen que ver también con la parte de estos vestuarios por ejemplo yo que me he especializado en trabajar temas de la guerra en la región mixteca te puedo comentar que bueno por ejemplo seis monos no es la única guerrera que aparece representada hay otros personajes como por ejemplo nueve mono seis águila que podemos verlas representadas en teniendo igual otra serie de guerras entonces es muy interesante porque conforme vamos buscando la información vamos obteniendo más y más datos en lo que respecta a nuestra zona de estudio que es la región mixteca en un futuro a mí me interesa ya no solamente hablar de la parte del vestuario sino también de la parte simbólica porque en algunos códices podemos ver que hay deidades que utilizan los mismos vestuarios que los personajes o que los guerreros entonces eso me parece muy interesante porque estaríamos ante la posibilidad de que una bueno están tratando de emular a estas deidades para que fueran sus patronos en la guerra o dos están buscando los favores están buscando tener tal vez no solamente el control dentro del mundo humano por así decirlo sino también dentro del mundo terrenal sino también dentro del mundo divino por ejemplo eso es una de las hipótesis que yo me he planteado y que a mí me gustaría en un futuro pues conocer investigar más al respecto ya que tenemos por ejemplo estas prendas por ejemplo otro aspecto muy importante es que a los guerreros y a las guerreras siempre las vamos a ver representadas con la lanza y el escudo y esa va a ser una constante en la región mixteca a diferencia del centro de México donde tenemos lo que es la magáhuil en la mixteca es la lanza y si nos vamos a la parte lingüística podemos ver que por ejemplo existe un difracismo un difracismo es una palabra que está conjugada de dos con diferente significado pero que al unirlo van a formar uno totalmente distinto en el vocabulario de Alvarado por ejemplo existe el difracismo de Tatmu Yusa que si lo traducimos literalmente Tatmu es lanza y Yusa es escudo uno podría pensar la lanza el escudo pero por ejemplo Alvarado lo traduce como la guerra la valentía entonces el hecho de que estos personajes estén usando estas armas también nos remite a que son emblemas de la nobleza a que son armas que utiliza lo que es la nobleza para demostrar que también tienen cierto poderío dar un punto hablemos por ejemplo del simbolismo que hay en los escudos hay un sinfín de temas que a mí me gustaría explorar en el futuro también realizar una exposición fotográfica más detallada en la cual la gente pueda ir y acudir y ver las piezas y ver las imágenes las fotografías tal vez ahora un nuevo esquema visual por ejemplo que conozcan más acerca de este personaje más acerca de nuestra historia y pues que mejor que y vulgar no lo es claro oye vimos un mi estimada Edita Paricio te vimos en un video en YouTube en el canal del Instituto Nacional de Antropología e Historia con esta prenda con esta vestimenta muy muy hermosa pero muy dulce para mi gusto yo pensé que Mono 6 ya en su acepción de que Shkémetel de guerra era todavía más fiera y bueno pues tú eres una mujer dulce por supuesto pero no significa que no seas aguerrida ¿qué viene? ¿qué? ¿cómo estás colaborando y qué viene para los trabajos que tú realizas? Edith Pues para mí es un gusto representar parte de esta historia mixteca Oaxaca es diverso cultura gastronomía indumentaria de todo es un estado muy grande muy diverso con sus ocho regiones y gracias a Dios yo soy parte de esta región de la mixteca una región muy bonita con tanta historia donde se plasmó la historia de seis mono y que vio la transformación de esta gran mujer guerrera para dejar una gran historia y trascender hacia este presente en donde a mí me permite o me permitió portar esta hermosa indumentaria que fueron hechas también por manos mixtecas y que un huipil no solamente es para portarlo y para representar colores tiene mucho dentro de la historia mucho significado desde el momento en el que puede ser actualmente pues nosotros así lo clasificamos bueno en el segundo cambio que se hizo en ese video es la presentación de la mujer poderosa de esa mujer que ha caminado que ha fundado que ha investigado y que se ha acercado a muchos poderes para poder ser esa digna representante y como esta historia de seis mono pues su servidora Edith Aparicio Martínez pues siempre ha caminado también de esa manera buscando el rescate de las lenguas maternas por medio de la música yo originalmente pues me dedico a cantar en la lengua materna pero también pues de esa manera uno le hace a los niños más llamativa ya sea el mixto el zapoteco el triqui todas las lenguas y es una manera de nosotros transmitirle a las nuevas generaciones que el rescatar nuestra historia es significado seguir continuando con nuestra identidad claro sin identidad entonces seguimos si no digo ya que estás hablando de la canción y del trabajo con los niños me encanta la idea y me encanta esta historia de seis mono la imagino dramatizada en las primarias de Oaxaca cambiando la percepción de las mujeres en ese estado y en México y en el mundo pero quería pedirte si no tienes inconveniente que nos regalaras un poquito de la música que haces así a capela no sé si te agarro el curva o qué onda no para nada al contrario voy a cantar un himno de todos los mixtecos que nos hace vibrar el alma y para quienes también luego tienen que partir de sus tierras pues es este himno en lengua materna mixteco no 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 Santa Vini Kuni Kunta Vini Kuni Santa Vini Kuni Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora Que lejos Yo vivo Sin luz de amor Y al Permeto y triste Tu alucar el viento Oh Que anda Llorar Quisiera Morir De santidad Muchísimas Gracias Muchas gracias Muchas gracias de verdad Muchas gracias Oigan yo quiero preguntarle A las hermanas Avila Rojas a doña Cristina y a doña Victoria Yo sé que tienen mucho trabajo Pero ahí en la comunidad En donde ustedes este Viven Las encuentran fácilmente O tienen para hacerles pedidos o esto O tienen una larga lista de gente Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo De que que no entendí bien No pues una una blusa por ejemplo O pedirles que hagan un huipil Me imagino que tienen muchas clientas Y entonces esto se tardaría Pues con lo que se tarda en hacer una prenda Dices bueno si usted regresa En el dos mil veinticuatro No pero por ejemplo Por ejemplo yo este Tejo diario 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 Y tengo ropa pues Ah Diario 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 ya ropa hecha Pues diario diario Desde Por ejemplo desde las diez hasta las cinco Ahí estoy Porque este lado es sin duda Que hay que emarrarse Y estar ahí tejiendo y tejiendo Y tengo prendas pues Tengo prendas Ay que bueno que nos aclara que es telar de cintura Que es otra eh tradición también importantísima Y pero también un trabajal ¿No? Un trabajal Sí, 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 sí Y este sí Porque pues para vender la ropa Tenemos que trabajar pues duro Para que tenga yo prendas Pues para vender Cuando quieran este prendas Pues tengo Tengo prendas para vender Oiga y ya que hablamos de las mujeres Y lo no hemos hablado de los hombres Los hombres de su familia Colaboran con ustedes O son mujeres nada más guerreras Y ya les dijeron ustedes No, no más nosotras de mujeres Sí, no más Por ejemplo en mi familia Yo nada más puras mujeres Porque los hombres pues tienen otro trabajo Ya, están todavía en el campo Están en otras actividades Sí, así es Ah, pues muy bien Pues estamos a punto de concluir Mi estimado Daniel Santos No sé cómo redondear un trabajo Que pues no termina Que está inscrito en el tiempo Y que seguramente tendrá Pues mucho que fructificar en el futuro Muchas materiales que aportar Para un mejor conocimiento de nosotros mismos Y por supuesto de nuestra historia En esta administración Se le ha dado particular relieve A nuestros pueblos originarios A las lenguas de estos pueblos Y a las historias, ¿no? Que hay que reconsiderar Porque vemos muchas veces una historia Ah, una historia alejada Si de por sí la historia es complicada Y es mucho de reconstrucción Hacerla, mitificarla No es importante Y creo que el trabajo Que tú llevas a cabo Junto con este equipo de personas Es muy importante ¿Cómo cierras esta charla que te agradece? Pues me gustaría cerrar Agradeciendo a todos A cada una de las personas Que pues formaron parte de este proyecto Que fueron casi tres años Pues de dar lo que es seguimiento A Adit Darle las gracias por darme la oportunidad De colaborar con ella Me abrió desde el primer inicio Y cuando yo le presenté el proyecto Me abrió su confianza Me dio toda su colaboración Todo su apoyo A doña Cristina y a Victoria Que bueno, a ellas las conocí Por casualidad Y en cuanto pues les platiqué Y les dije que era lo que quería hacer Pues hubo esta conexión Al etnohistoriador Antonio Casanova Que igual fue parte importante Hicimos un buen trabajo Me quedo muy contento Me quedo con ganas de pues hacer más No solamente la reconstrucción de este traje Sino de otros trajes Y pues en un futuro Seguir haciendo esta misma dinámica En fin, esto abre la posibilidad De hacer muchas cosas Y por qué no hasta en algún futuro Alguna serie Tal vez hoy en día Que están muy de moda Estas series Que hablan acerca de aspectos históricos Bueno, ya tenemos un primer paso Ya tenemos un acercamiento Ya sabemos más o menos Cómo pudieron haber sido Los atavíos Entonces bueno, adelante ¿No? También ¿Por qué no incursionar tal vez Ahí en ese espacio? Yo agradecer también Oye, oye, este Daniel De Lina A las plataformas A Netflix Y HBO Y todas estas Exactamente así Suena muy bien Suena muy bien Y también agradecer Al Instituto Nacional De Antropología e Historia Que pues Me apoyaron bastante Con todo este trabajo De divulgación Creo que Si ustedes hubiera sido Fue una parte Muy, muy importante Voy a estar agradecido Con todos y cada uno Creo que es lo único Que tengo que decir Muchas, muchas, muchas gracias No, al contrario Muchas gracias a ti Por este esfuerzo Por estos frutos De un trabajo Profesional y constante ¿Y dónde podemos verlo? Cuéntanos O conectarte Me imagino que estás En redes o tal No sé si quisieras Compartirlas Sí, claro que sí Con gusto Pues me pueden seguir En mi página de Facebook Me pueden encontrar Como Daniel H. García Y también en Instagram Twitter, por ejemplo TikTok Igual Pueden encontrar Bajo lo que es El mismo esquema Cualquier duda O algo Información que requieran Con muchísimo gusto Ahí puedo pues Responder ya Más a detalle Alguna duda Que tengan al respecto Excelente Y en tu caso Estimada Edita Paricio Nos dejaste temblando Con esa interpretación De la canción mixteca Muchas gracias ¿Cómo te contactamos? Muchas gracias A mí me encuentran En todas las redes sociales Como Edith Aparicio Martínez En YouTube En Instagram En Twitter En Facebook Y también tengo Página en Facebook Como Edith Aparicio Martínez Y pues ahí viene Todo el caminar Que realizamos Dentro de la parte cultural Ya sea en la parte Musical Altruistamente Pero pues principalmente Con el tema Del rescate De las lenguas maternas Claro Muchísimas gracias Doña Cristina Y la estoy muy agradecida Con todos ustedes Gracias Muchas gracias Doña Cristina Doña Victoria Aguilar Rojas Ustedes también Están en redes También Ya están este Metiéndole a las redes sociales Al teléfono Inteligente O tal O hay que visitarlas En su comunidad No tenemos redes todavía Porque pues la verdad No lo sé manejar muy bien Entonces pues nomás Número telefónico Tengo un celular Es lo que tengo Todavía no sé En falta Todavía aprender bien Manejar un teléfono Y estamos seguros Que va a ser muy pronto eso Porque Ya Todos los mexicanos Y las mexicanas Tenemos que estar conectados Y conectadas Para pues comunicarnos De mejor manera Van a ver Además ustedes Bueno pues Esplendio Qué bonito sería ver Sus trabajos En las redes Y tal Por supuesto Con la salvaguarda Correspondiente Porque hay muchos Plagios Actualmente De esta cuestión Inmaterial Mi estimado Daniel Los diseños Mexicanos Están siendo Saqueados También por diseñadores De distintas partes Del mundo Lo cual Es tema De otra conversación Seguramente Pues muchísimas gracias Doña Cristina Doña Victoria Edita Paricio Daniel Santos También por el breve tiempo Que pudimos conversar Con José Antonio Casanova Meneses Ha sido de verdad Ha sido de verdad Un privilegio Pero no me gustaría Despedirme Sin hacerles una última pregunta Una última ronda Porque acaba de suceder El día internacional De la mujer Y yo quisiera Que me dijeran Qué es lo que ustedes opinan Marzo es un mes Que de reflexión En torno A estos temas Y qué tal Si arrancamos Con Doña Cristina Y Doña Victoria ¿Qué nos dicen De este tema? Pues ahora sí Día de la mujer Pues de La mujer guerrera Que lucha Día con día Porque Pues Donde Este Por ejemplo Por ejemplo En mi caso Y si este Mi esposo No tiene trabajo O no tiene Este Cómo Este Sostener Este Su familia Pues yo tengo que Trabajar Tengo que sacar Mis hijos adelante Y eso es lo que yo Digo Porque pues una mujer Nunca te deja Los hijos Sin comer Porque pues es Diario a diario Y eso es lo que yo Hago en mi vida Pues Ya ¿Y usted? No pues también Pues me siento Pues Con Muchísima De guerrera Así guerrera Porque Pues yo lucho Día con día Y saco Mi trabajo Y Sí Gracias Por La mujer También Y gracias A ustedes Por la invitación Muchas gracias Y esperemos Que no nos dejen Solas Y también Esperemos Que Con este Joven Daniel Pues que nos Sigue invitando A ver para dónde Para rescatar Nuestra Tradición Estamos seguros Que así será Se encontró Daniel Daniel Santos Una Unas joyas De tejedoras En estas mujeres Edita Paricio ¿Qué nos dices En torno A la mujer Al día Alguna reflexión Con la que quieras Despedirte? Pues El día Internacional De la mujer Es un día En el cual Se tiene que Conmemorar Esa lucha Esa batalla De mujeres Que Se quedaron En el camino De pedir Justicia Equidad Respeto Igualdad Mejores oportunidades Tanto laborales Como en el hogar Y Y que nosotros No debemos Bajar La banderita No debemos Bajar la mano Porque somos mujeres Que tenemos Que ser escuchadas Somos mujeres Que tenemos Capacidades Que cualquier Ser humano Este planeta Y que se nos Dice respeto Se nos debe Respeto Porque Venimos de una mujer Tenemos mamá Tenemos hijas Hijos Primos Primas Sobrinas Sobrinos Amigos Amigas Que necesitan De nosotros Que necesitan Que seamos Más mujeres Y hombres Que estemos Respetando Pues no solamente El género Sino Respetando Las cualidades Que cada una De nosotros Tenemos No es Felicitar Porque Eso se tendría Que hacer Adiós Al no Gritarles Al no Callarles Al no Privarlas De la vida Tenemos que Conmemorar Y seguir Pidiendo Que no se Que no se Termine Que no se Acabe Esta parte Tan bonita Que en su momento Muchas mujeres Tuvieron que Sufrirle Tuvieron que Padecerle Y que Lo más Importante De todo Esto Es Hacer Un cambio Hacer Un cambio Social Un cambio Que se tiene Que generar Desde el Hogar Porque siempre He dicho A veces Somos buenos Para juzgar Para señalar El exterior Y gritar Que algo mal Está pasando Pero cometemos Esa falla Desde los Hogares Donde No educamos Y no Preservamos Los valores Que es lo que Nos está faltando Y lo vuelvo A repetir Una, dos, tres, cuatro Cinco veces Porque yo también He sido una de las mujeres Que ha vivido Esta situación Me siento Parte de Y siempre hemos Alzado la voz Para decir Es una conmemoración En la que La lucha No va a terminar En la que Es constante En donde También es De hombres y mujeres De todo el mundo Donde nadie Tiene derecho A golpearnos A gritarnos Humillarnos Callarnos Herirnos Hacernos Demernos Hacernos Sentir poco Limitarnos Prohibirnos Silenciarnos Y pues Lastimosamente En algunas Ocasiones Pues perder la vida Nos llegan a matar Entonces Somos mujeres Merecemos todo Merecemos muchas cosas Para seguir teniendo Dentro de la sociedad Familias Con mucho valor Completamente de acuerdo Yo creo Mi estimado Daniel Santos Es que como varones Nos toca acompañar Estos movimientos Estas transformaciones Con respeto Y con solidaridad Por supuesto ¿Alguna reflexión final? Pues como bien Ha comentado Yo creo que Algo muy importante Hoy en día Es esta equidad Que pues Tanto Los hombres Respetan Lo que es A las mujeres Tiene mucho que ver Con los valores Que tenemos Desde el hogar Que pues Estamos viendo Que hoy en día Parece ser Que pues Cada vez Van desapareciendo Sería muy importante Retomar Todos estos valores La responsabilidad El respeto La honestidad La sinceridad La fraternidad En fin Todos estos Que pues hoy en día Parece ser que Están presentes Pero pues Con todo ese trabajo Que nosotros estamos presentando Lo que buscamos Es eso Que vean Que haya una Que haya una igualdad Y un respeto mutuo Hombres Pues sí Hacemos votos Porque así suceda Y seguiremos intentando Transformarnos De esta manera Amigas Amigos Llegamos al final De esta emisión Que fue posible Gracias a la generosa Participación De nuestras Y nuestros invitados Daniel Santos Edita Paricio Cristina Victoria Aguilar José Antonio Casanova Gracias A todos ustedes Por su atención Les sugerimos Consultar más De nuestra producción A través de nuestras Distintas plataformas digitales Nos puede encontrar En YouTube Y en Spotify Le comento Que trabajamos Para usted En la producción La coordinación Nacional de difusión A través de la dirección De producción audiovisual Con Ana Galicia La subdirección De Radio INA Con Gabriela Marentes La realización Y grabación A cargo de Evanivaldo Morales En la edición Rubén Martínez Con el apoyo De Marta Hernández Paula Abedoy Y Jerónimo Cuevas Mi nombre es José Ángel Domínguez Espero que nuestros Caminos Se vuelvan a encontrar Hasta la próxima Las opiniones Y comentarios Aquí expresados Son de entera responsabilidad De quienes proporcionan La información Y no representan Necesariamente Las opiniones De Radio INA Ni comprometen El pensamiento editorial Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Instituto Nacional De Antropología E Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México El Instituto Nacional De Antropología Y de Antropología De Antropología De Antropología Gracias.